Amén hermanos, vayan conmigo en Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19. Hoy vamos a comenzar con nuestra base doctrinal número 4, que es acerca del Espíritu Santo. Si ya están en Hechos capítulo 19, busquen ahora el versículo 1 hasta el 7. Lo vamos a leer audifonalmente, voy a leer el 1 y ustedes el 2 y todos vamos a terminar en el 7. Hechos capítulo 19 versículo 1 dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Paulo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto. Todos en el 7, eran por todos unos 12 hombres. Tomen sus asientos. Hoy no tuve el tiempo de pasar el base doctrinal en pantalla, así que les quedo deudiendo. Pero uno de estos días vamos a tener todos en pantalla. Base doctrinal 4 de la Iglesia Evangélica Centroamericana. Dice así, base doctrinal 4. Creemos en la personalidad, creemos en la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Subrayen eso, personalidad y deidad del Espíritu Santo. El agente de la regeneración de las almas y de inspiración de las santas escrituras. Que sella al que cree, adita en el corazón y lo reviste de poder para el servicio. Mediante la obediencia y que se contrista y se apaga cuando se le resiste o se le obedece. Si están escribiendo, escriben, creemos en la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Es lo más importante. Graben eso en su corazón. Repiten conmigo hermanos. Creemos en la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Esa es nuestra base doctrinal número 4. Claro, durante los años hermanos, hemos sido bombardeado, criticado, incluso muchas personas dicen que la Iglesia no cree en el Espíritu Santo. Que la Iglesia Centroamericana no cree en el Espíritu Santo. De hecho, déjame decirle, esa es nuestra base doctrinal 4. Creemos en la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Y eso es donde vamos a enfocarnos, quizás hermanos, no los quiero asustar, pero quizás unos 4 meses o 5 meses vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Porque, hermanos, en nuestro tiempo hay una controversia acerca del Espíritu Santo. Hay una controversia. Y si leen conmigo en Hechos capítulo 19, versículo 2. Dios les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creisteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Escuchen esto, hermanos. Estamos hablando de la época de la Iglesia Primitiva. Hay unos creyentes, o sea, creyentes convertidos. Pablo les hace una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dicen, ¿de qué hablas, Pablo? ¿De qué Espíritu Santo hablas? Ni siquiera, dice, no lo digo yo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oye, ¿cómo estaban los hermanos en aquel tiempo? Hay veces nos maravillamos, ¿no? Ahora, si les hago la pregunta, lo mismo que Pablo, ¿no? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuál sería tu respuesta, no? Puede ser diferente. Uno puede decir, pues claro. ¿Cuál? Pues hablo en lenguas. Hay unos que dicen así, que eso es la prueba del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos leen esto y dicen, porque más adelante dice, que estos comenzaron a hablar en lenguas. Y era, dice, era una señal que realmente sí recibieron el Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a ir poco a poco a ver qué realmente es la doctrina. ¿Qué realmente significa nuestra doctrina número cuatro, donde dice, creemos en la personalidad y deidad del Espíritu Santo? ¿Qué realmente estamos diciendo ahí? ¿Para ti qué es el Espíritu Santo, hermano, hermana? ¿Para ti qué es el Espíritu Santo? ¿Un poder? ¿Una fuerza que sale de tus manos o soplando sale el Espíritu Santo? ¿O hay otros que dicen, el derramamiento del Espíritu Santo ocurre en los cultos? Como que cae como una lluvia, ¿no? ¿Cómo lo entiende usted el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cómo es el derramamiento del Espíritu Santo? O sea, hay muchas dudas acerca del Espíritu Santo. Entonces, si te hacen esta pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cómo va a ser tu respuesta? Bueno, si todavía usted no sabe qué contestar, no pierde ningún miércoles, porque durante estos miércoles vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Venga, traiga su lápiz, traiga su cuaderno, lleva su nota, porque vamos a estar estudiando la Biblia, versículos, capítulos, diferentes libros de la Biblia. Vamos a estar hablando. ¿Acerca de qué? Del Espíritu Santo. Primero vamos a estudiar la personalidad del Espíritu Santo y luego vamos a estudiar la Deidad del Espíritu Santo. Son dos cosas que vamos a estar estudiando y como les dije, puede llevar unos cuantos meses, seis a cuatro meses. Es muy profundo. Hay unos hermanos que se llaman los puritanos. ¿Por qué se llaman puritanos? Creo que ustedes ya saben, ya les he hablado un poquito acerca de los puritanos. Los puritanos son aquellos que se levantaron después que se hubo una interrupción, esa separación entre la iglesia católica y los protestantes. Pero había una iglesia protestante en Inglaterra que los puritanos no estaban muy conformes con lo que ha ocurrido. Porque ellos dicen, todavía actuamos como católicos, todavía nos comportamos como católicos, todavía hablamos como católicos. Entonces, ¿eso qué nos hace? Católicos, dicen ellos. Entonces, dejamos un lado del catolicismo, sacando todo afuera. Entonces, ellos comenzaron a quitar las sotanas. Porque sí, hermanos, si ustedes no saben la historia de la iglesia, los primeros cristianos, los primeros predicadores protestantes, aún todavía se vestían con sotana. Sí, todavía usaban lo que es, si ustedes no saben qué es sotana, es lo que usan los padres, los curas en la iglesia católica. Aún ellos todavía se vestían así después de la separación. Entonces, ellos, estos se llaman puritanos, los que se levantaron contra eso, dicen, ya no hay necesidad de la sotana, ya no hay necesidad de tantos ritos y entrar con incencio y caminar, ya no hay necesidad de eso. Apartámonos eso, dicen ellos. ¿Por qué les cuento esto? Esos hermanos, los puritanos, cada vez que tocaban el punto que íbamos a tocar ahora acerca del Espíritu Santo, ellos tenían tanto cuidado, tanta delicadez, es como si no se pudiera hablar mucho del Espíritu Santo. Había un temor en ellos. Por eso, si buscas literatura acerca del Espíritu Santo de parte de los puritanos, no hay mucho. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho, mucha reverencia, mucha, mucho cuidado de hablar y escribir acerca del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña eso en nuestro tiempo? Pues hablar del Espíritu Santo no se puede tratar a Él como cualquier tema. Hay que tener mucho cuidado. No le podemos atribuir algo al Espíritu Santo que realmente no es. Y ese es el error que ha ocurrido en nuestro tiempo. hoy en día ya no hay cuidado, ya no hay temor, ya no hay esa pureza de decir si vas a hablar del Espíritu Santo para un momento antes de decir algo. Muchos de nosotros hermanos si nos dicen conoces el Espíritu Santo rápido nos brincamos y comenzamos a hablar del Espíritu Santo pero sin conocimiento. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ah, es el consolador, es el que nos guía la verdad, es el que Dios nos mandó y es todo lo que ahí con tres, cuatro palabras ya se nos olvidó. ¿Qué más? Es todo. Los puritanos entonces en aquel tiempo cada vez que hablaban del Espíritu Santo tenían mucho, mucho cuidado. ¿Por qué será? ¿Alguna vez te has preguntado por qué será que al Espíritu Santo no se le puede tratar como cualquier otro tema? como si estuviéramos hablando del Armagedón o del Tribunal de Cristo o de la tribulación o cualquier otro tema. A esos temas podemos hablar como libremente pero del tema acerca del Espíritu Santo no. ¿Saben por qué? Su nombre lo lleva escuche cómo se llama Espíritu Espíritu Santo. Santo. ¿Qué quiere decir eso? Parece como dice intachable, intocable, puro, limpio. Hasta Jesucristo mismo lo dijo. De mí podés hablar lo que quieras pero tenga cuidado de blasfemar el Espíritu Santo. ¿Escuchen eso? El mismo Cristo de mí llámenme demonio díganme lo que quiera dijo Jesucristo pero del Espíritu Santo mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no puedes subir aquí en este lugar y comienzas a hablar del Espíritu Santo. hay muchos dicen ah ya llegó el Espíritu Santo siente el poder del Espíritu Santo el fuego del Espíritu Santo dice será cierto eso es lo que vamos a venir estudiando todos estos miércoles son dos cosas que vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo ¿cuáles son hermano? gracias hermano anciano y los demás ya se nos olvidó vayan conmigo ya estamos ahí en Hechos 19 2 léenlo otra vez y que les dijo les dijo todos recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo así hay muchos hoy en día ¿qué es el Espíritu Santo? no sé ¿tienes el Espíritu Santo? sí soy sellado con el Espíritu Santo ¿qué es o quién es? no sé vayan conmigo en Juan 16 8 ya casi terminamos hermanos ya sé nos fue el tiempo pero no puedo ir sin terminar mi bosquejo Juan 16 8 leemos el versículo 8 hasta el 13 y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no los podéis sobrellevar pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir escuchen hermanos y fíjense fíjense en el capítulo en el versículo 8 nomás esas primeras cuatro palabras y cuando él venga la palabra él que quiere decir eso es una persona no dice y cuando venga un poder o cuando venga no sino aquí dice él cuando él venga está hablando de una persona de realmente lo está tratando como una persona vamos a estudiar eso más al rato pero si escuchen dice que el espíritu santo en el 13 pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta escuchen hermano escucha esta palabra no hablará por su propia cuenta no es un poder dice que habla el espíritu santo habla vamos a estudiar esos más al rato el espíritu santo es una persona en realidad es una persona ahora voy a hacerles una pregunta usted cree que el espíritu santo es una persona llegamos en conclusión ya se nos fue el tiempo usted cree que el espíritu santo es una persona no más mi esposa ustedes creen que el espíritu santo es una persona si el espíritu santo es una persona pero no vayan a pensar que tiene orejas y manos como usted no es que es una persona en su personalidad en lo que hace como actúa habla oye se entristece y tiene decisiones por sí sola y si usted cree que es una persona pues y te voy a hacer otra pregunta está en tu corazón vive dentro de ti vive dentro de ti estás consciente de eso hermano hermana joven señorita estás consciente que hay la la tercera deidad de la trinidad vive realmente dentro de ti está sellado con el espíritu santo y si usted dice pero como pastor entonces ya no vivo yo claro que ya no vives tú te acuerdas que dijo paulo ya no vivo yo vive que cristo en mí porque porque el espíritu santo que vive en ti revela a cristo en ti y si usted conclusión cada vez que usted viene al culto los domingos los martes los sábados en el culto de oración cada vez que usted viene al culto no vaya a decir que usted con su propio esfuerzo vino no fue el espíritu santo que te trajo es el que te levantó de esa cama es el que te inspiró para venir si fuera esta carne prefiere estar sentado en la sala viéndote televisión o facebook o tiktok cierto o no es cierto cierto hermano pero como él vive y mora en nosotros nos inspira nos trae aquí ¿por qué? porque él quiere alimentarte a través de su palabra realmente vive y existe en cada uno de nosotros vamos a continuar con nuestro tema palabra de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios